Sí, es una cirugía que se empieza a pedir más en esta época. Es bueno, yo le aconsejo a la gente hacerlo en estos meses y no caer muy sobre diciembre para no estar en diciembre cursando un postoperatorio, sino ya luciendo y disfrutando. Muy bien, doctor. ¿Avanza la tecnología? ¿Avanza la ciencia? Todo avanza. Queremos saber qué avances hay en cuanto a la cirugía mamaria. Porque hemos hablado, pero sabemos que los implantes también van siendo cada vez mejores, ¿no? Los avances están en dos partes. Una es la tecnología que hace la confección de los implantes, lo que es la parte fabril, el gel cohesivo interno, el número de capas que lo recubre, el tipo de envoltorio que tiene el implante, la confección del sello, la prueba de resistencia de impacto. Te diría que es muy poco probable que un implante se rompa. En las pruebas te cuento que le pasa una camioneta de dos toneladas por arriba de un implante, tiene una fuerza de presión de cuatro kilos y medio, en un metro de distancia impacta el implante y el implante sigue en pie. Son productos de muy buena calidad, los cuales no están ajeno a una posibilidad de ruptura. Puede romperse un implante, pero es muy remoto, ¿no? Eso es lo que hace la tecnología del implante. Y lo que hace la tecnología de técnicas quirúrgicas, también hay avances. Porque antes el implante se lo colocaba, por ejemplo, detrás del músculo, y el músculo quedaba herméticamente cerrado y el implante atrás. Y ahora lo nuevo, lo moderno, se llama dual plane o doble plano. El implante va detrás del músculo, pero el músculo queda un poquito suelto o abierto para que la prótesis proyecte sobre la areola pezón y en el envejecimiento de ese pecho caiga todo en conjunto y no quede el implante pegado al tórax y el resto de la glándula cayendo. Entonces hay una armonía en el envejecimiento de cada uno de esos pechos, ¿no? Bien, una manera de ir diciendo, bueno, hay muchos avances. Vemos distintas formas también. ¿Por qué hay distintas? ¿Cómo se elige? ¿Cómo viene la mujer? Y pregunta y decide por una u otro tamaño y forma, vemos. Bueno, las formas es porque hay diferentes tipos de tórax. Hay tórax finos, hay tórax anchos, hay tórax henquilla, que se llama como en pecho de pájaro. Entonces cada implante va acorde al tórax. A nosotros nos parece bien que el implante, el paciente elige qué quiere y el médico le sugiere qué es lo mejor. Porque no es bueno que el paciente elija desde no conocer nada, decir yo quiero este. Es bueno decirle qué es lo correcto para él. Yo siempre digo que el implante lo debe consensuar el médico con el paciente. El médico debe meterse debajo de la piel del paciente porque el proyecto es que el implante dure toda la vida. Lo ponemos para esa posibilidad. Y de hecho mucha gente lo tiene muchos años sin problema, pero cada implante va acorde a cada tórax, ¿no? Muy bien, doctor. ¿Tiene que ver la edad de la mujer, de la persona también para elegir el implante, para elegir hacerse esta cirugía? ¿Influye? Mira, es una gama muy amplia la edad de para colocar implante. Este día va de los 20 años de edad a 21 hasta los 80. Yo le he colocado gente que ha tenido bisnietos, acá en zona también. Gente muy linda. Una bisabuela se colocó un implante de una mujer divina. Pero los casos donde no colocamos implantes es nos viene gente a veces menos de 20 años de edad para colocarse un implante, una casi menor, una recién mayor, por así decir, con una cierta inestabilidad emocional. En nuestro oficio tenemos que ser medio psicólogos porque a veces esa chica puede decir a los dos meses, me la quiero cambiar, no puedo, no quiero. Necesitamos una persona sentada desde el punto de vista psicológico. En ese caso no es conveniente hacer la intervención. Y en pacientes que tengan alguna patología mamaria, que tengan alguna duda de un problema canceroso, primero lo ve el oncólogo, sacamos cualquier duda y recién se coloca el implante. Bien, doctor, seguramente van a quedar muchas dudas, pero como para saldar, algunas de quienes ya están decididas y van a venir a consultarlo, ¿cómo es el tema del preoperatorio? ¿Cómo tienen que prepararse para decir, saber cuánto tiempo necesitan, cómo necesitan prepararse para esta cirugía? Bien, en lo que es la preparación, se piden unos análisis de rutina que se llaman prequirúrgicos a nivel sanguíneo, se pide una visita al cardiólogo para que autorice la operación y se pide una ecografía o mamografía. Yo en mi andar de muchos años en este tema, a mucha gente le hago una serie de puntos que son, por ejemplo, cuidar la nutrición. Pacientes bien nutridos cicatrizan bien. Entonces, una ingesta de proteínas, por lo menos una semana antes, 10 días antes y 20 días después. Cuidar lo que es la actividad física. La actividad física activa un montón de elementos circulatorios y hace muy bien a la psiquis también. Y también es importante hidratarse, tomar un número de, una cantidad de agua por día. Y es importante el consenso familiar. No es bueno operarse en un clima de negatividad. No te operes, vení, ¿por qué haces esto? Es bueno, vamos, te vamos a acompañar, te llevamos, etcétera, etcétera. Todo ese grupo de cosas, más un buen acto quirúrgico, más un buen implante, más un buen quinesiólogo, tenemos un resultado excelente y de hecho hace años que lo estamos haciendo. Después, ¿cuánto tiempo lleva para recuperarse y para volver a retomar la vida habitual, sería? Bueno, esta es una operación que la paciente se coloca el implante y a los tres días sacamos la venda y ve el cambio. No tiene que esperar el cambio, el cambio lo tiene a los tres días. Lo que no quiere decir que esté terminado el resultado cicatrizal. Tiene que deshincharse, tiene que ir a la kinesióloga. Sus tareas habituales dependen de cuáles sean ellas. Como hemos levantado el músculo, no es prolijo que una paciente a la semana se vaya a jugar al tenis o se ponga a manejar un vehículo. Tratar de descansar un poquito los pectorales por una semana, 10 días. Y después lentamente se va reincorporando a sus tareas, ¿no? Doctor, ¿dónde pueden hacerle la consulta a todas aquellas mujeres interesadas en verse un poquito más lindas? Bueno, tenemos dos tipos de consultas. Una es la casa del paciente. El paciente puede no venir a mi consultorio porque tenemos un sistema de atención online. Es www.centenoestetica.com El paciente a cualquier hora puede abrir esa página que en horas va a tener respuestas, le van a enviar fotos, le van a enviar videos. Toda inquietud puede ser evacuada por medio de la página para sacar incomodidad que el paciente a veces viene de una provincia distante o viene de lejos. Pero la consulta personal es la mejor porque ver la textura de la piel y evaluarlo desde el punto de vista del cirujano es lo más lógico verlo en forma personal al paciente. Los lugares de asistencia son Punto número 1, Jesús María, nuestro lugar de origen en la calle Boulevard Agüero 487 consultorio del doctor Mario Patiño lunes y viernes al teléfono 444-405 y si no, en Córdoba, en la calle Baygorri número 830, en Alta Córdoba. Todos los datos están en la página.